¿Qué es el nuevo local de Macromercado? Bueno, estamos acá en la inauguración del nuevo local de Macromercado en Ruta 5, kilómetro 22. Estoy con Isaac y con Jaime, somos directores de Macromercado. Y bueno, estamos abriendo hoy las puertas de este nuevo local. Bueno, queríamos con este local acá en Ruta 5 acercar el super a la gente de esta zona para que no se tuvieran que trasladar a ninguno de nuestros otros locales que por ahí les quedaba un poco a trasmano. Pero bueno, acá acercamos a Macromercado a esta zona tan populosa como es Canelones. El local cuenta con 8.000 metros cuadrados donde 3.000 y un poquito es de salón de venta y el resto es de un centro logístico de depósito de mercaderías desde donde se va a mandar mercadería, se va a distribuir la mercadería a los diferentes locales y para el interior también. El que hayamos llegado a esta zona y el tener un local así tan moderno y nuevo es gracias a todos los colaboradores que estuvieron trabajando y queremos agradecer muy especialmente a los proveedores de la empresa que siempre nos están apoyando y a la gente de la zona decirle que los esperamos, que ya estamos abiertos. Bueno, esta es nuestra sucursal número 8, que la gente de Canelones pueda comprar más pagando menos. Ese es un poco el objetivo del instalarnos en esta zona. ¡Gracias!